Papá y mamá Aprendí que se conocen las personas al andar Y el espejo de tus pasos, los dos se ven a rodar De lejos ya notó el trajino y lo poco Y que no tuvieron tiempo ni reposo Se ven andrajosos, se nota el sofoco Que constaron poco, se fueron a un pozo De piedra el camino, tortuoso destino Perdieron la forma, ya no hay plataforma Por lo que no existe, no río, no hay chiste Rotos en el filo de un tono mojo No tienen remonta, ni taco, ni trompa Perdieron el nombre, perdieron la pompa Oxido que notas, hebillas ya rotas Charol ya cuarteado Cáncer en las botas Aprendí de papá y mamá Aprendí que se refleja en un par Aprendí que se conocen las personas al andar Y el espejo de tus pasos, los dos se ven a rodar Aprendí de papá y mamá El vestido no lo hace al caballero, no, no Aunque le cuente un llavero Mi vestido no lo hace al caballero, no, no Aunque le cuente un llavero, no, no Pero que eso no va, no, no, no Aunque le cuente un llavero, no, no Aunque se ponga de moda el sombrero Aunque le cuente un llavero, no, no Y no me digas si usted llegó este ½ primero Aunque le cuente un llavero, no, no Aunque de gana se me ponga se me venga caballero Aunque le cuelga un llavero, no, no, mi vestido no lo hace el caballero, no, no, aunque le cuelga un llavero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!